Momento de saber para quién es vuestro voto. Eneco, dinos a quién has votado. Bueno, se arriesgó, pero como me gustan, pues mi voto es para Gorka. ¿Para los caracoles? Sí, señor. Gorka, ¿para quién es tu voto? Pues a mí me ocurrió lo mismo, que a Eneco no era fácil la selección, pero bueno, yo me quedé con los chipis en su tinta, pero unas felicidades a los dos porque el trabajo fue fantástico. Juan Mari, solo quedas tú. Pues no era nada fácil, efectivamente, porque los platos tenían su atractivo, sin ninguna duda, y al final me decidí por los chipis de Eneco. Eneco, de momento tus chiperones tienen dos votos. Bueno, antes de saber quién es el ganador de esta semana del club del tupper, os voy a dar mi opinión profesional. Juan Mari, para mí le faltaba un puntito de cocción. Eso sí, la salsa estaba increíble y todo un detallazo ese trozo de pan. Mi más sincera no la buena. Es que recasco y comparto la opinión. Gorka, mezcla de tradición y de buen hacer. Se nota que es un plato que como buena la ves, lo dominas a la perfección. Eso sí, le faltaba un poquito más de picante. Ya me imaginaba. Eneco, para mí, poca cantidad, pero eso solo significa una cosa, que estaban muy buenos. Es que recasco. Por el sabor que ha conseguido darle al plato y porque en conjunto me parece la receta mejor elaborada, el ganador del tupper de Oroés. Eneco Goya y sus chipirones en su tinta. Soriona. Vamos, que estoy contentísimo porque me lo he llevado. Y además, como donos tierra, es que tenía una gran responsabilidad y me lo tenía que llevar. O sea, no había opción B. O sea, eso está clarísimo y estoy muy contento por haberlo conseguido. Bueno, uno de los tres tenía que ser, ¿no? Pero yo creo que hemos disfrutado y fenomenal, ¿no? Bueno, Javi, yo quiero volver. Me quedo con la espinita ahí clavada y voy a mejorar, voy a ensayar y tengo que venir a ganar el tupper de Oro. Era un plato muy bien elaborado y se lo merece, así que la Soriona. Para él y también para Juan Mari, que había hecho un plato exquisito también. Y bueno, pues yo estoy agradecido también, ¿no? Al Club del Tupper porque me ha hecho superarme en la cocina y aprender una receta que quiero mucho y que no voy a olvidar nunca. Así que ese es el mejor regalo que me habéis hecho, el poder aprender una receta, en este caso de Nati, de mi suegra, y quedármela para siempre. Eneco, Sorionac, por ese merecido tupper de Oro, pero Orca, Juan Mari, Sorionac, también a vosotros. Y como os he dicho ya varias veces a lo largo del día, un placer teneros en el Club del Tupper. Es que ricasco, es que ricasco. Sorionac, neco, los tipis. Sorionac, neco.